Porque de lo que se trata es de un proyecto nacional de desarrollo y esto requiere la construcción de igualdad de derechos, de vuelta, de derechos humanos, que no son tan caros en la 99.000. Derechos en un marco de libertad, de justicia, de participación y de prosperidad. Y la única manera de llevar adelante esta construcción es haciendo política. Es decir, tener la capacidad de estudiar y elegir las herramientas orientadas hacia esos objetivos, someterlas, como estamos haciendo ahora, al debate público y convencer a las grandes mayorías nacionales para poder llevarlas a cabo. Grandes mayorías que son el centro de nuestras preocupaciones, de nuestros desvelos. No pensamos en unos pocos.